bueno fargan mira ya puedes correr no 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 corre 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 para hacer y para la sucia el gran coche y su gran coño y un capullo te iba a grabar cuando estabas cantando pero no te he podido pillar porque es delicioso el xsplit pues una pena porque he cantado la verdad si si has cantado como los ángeles muertos ahora esta de hecho se ha puesto nublado te hace un sol que flipas la verdad que si me he movido un poquito si y yo tambien vale esto es por aqui no pues no que es mentira pero el aeropuerto esta muy bien venir a visitarlo de vez en cuando si esta por aqui abajo el punto dice si mira aqui vale pone que no hagamos la trampa no fargan que cosas tiene de verdad cuando hemos hecho nosotros la trampa la verdad la verdad es que no lo se tio nunca es un loquillo este tio hola soy tu hombre he caido delante tuya se cree que vamos a hacer la trampa tio y en verdad yo no voy a hacer ninguna trampa fargan trampa dices se llama sucia trampa es que no confiar en nosotros fargan de verdad que cosas tienen eh braster si tio uy estamos en el pier tu estas en cancun casi jajaja despues de eso jajaja ven aqui trae tu pinche rueda que te la pinche tu pinche rueda jajaja te voy a pinchar tu pinche rueda ven aqui que te vas a llevar una hostia señor fargan donde estas no te lo voy a decir porque si no vas a venir con el coche a tocarme los cojones no oh toma en la cara jajaja jajaja nada mas si vuelves hijo y te llevas otra bicicleta en la cara ven aqui ven que no quiero ir ven aqui que no braster ven aqui ven vuelve uy me quería montar en la tracción esta pero no me ha dejado vuelve no quiero verte no quiero verte braster eres gilipo ya braster deja de pisarme que te quites de medio jajaja 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 me he caido encima rana me he caido encima tu la bola jajaja jajaja es que es a pie y a bici vale 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 me mola me gusta en estos parques hay policia voy a saltar a la lesión otra vez porque me apetece un montón braster braster gilipollas otra vez me has tirado para abajo la plata bueno bajo del todo vale si baja del todo braster pero que hace bueno 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 braster la que está fallando no si es súper sencillo se lo tienes que subir sube otra vez sube otra vez no quieto quieto vale voy a subir eh ves como no te he dado que era broma te voy a dar aaa santa maria esto yo no lo sabia bueno al principio no sabes que estabas aqui pero estoy vivo eh estoy vivo es que no sabes como se hace esto braster venga a ver como se hace fargan jajajaja espero hayas aprendido una gran lección hoy braster la he aprendido fargan he aprendido que no se tiene que confiar en un búho Ni no una rata como tu Ni no una rata Te voy a enseñar yo, vale Vale, flipa, mira, mira, mira ¿Lo viste? Así, chaval Hostia, loco Bueno, como coño te lo has pasado Ahora, ahora te ¡Eeeh! ¡Hijo de verra! ¡Pero bueno! ¿Cómo te lo has pasado? No tengo ni idea Ni idea, Fran Ya sé cómo se pasa, ya sé el truco, lo acabo de pillar Sí, sí, o no Sí, lo acabo de pillar el truco Y yo te en el medio, gordo De los tobillos fofos Acabo de pillar el truco, eh, mira Mira, por aquí, mira, mira, lo has visto, ¿no? ¿Qué dices? Mira, subo otro y subo otro, ya está Bueno, ¿y la finura qué? Eso es lo jodido Pero la finura, si tú continúas por aquí Pues mira, Fargan, yo lo tengo por el medio, eh ¡Hostia! Ya, pues ya no lo tengo por el medio Ya, lo he escuchado Lo he escuchado Voy a reiniciar porque estoy jodido de vida, eh Lo has escuchado, ¿no? Perfecto Ah, master, que lo tengo, que lo tengo Ole, ole Que lo tengo, que lo tengo ¿Quieres no tenerlo? No Buena, Fargan Lo tengo Que buena, tío Pero escúchame Tú lo has hecho, tú lo has hecho por encima de los puntos Y yo lo he hecho por en medio, mira Yo lo tengo por en medio Mira, se pone la electricidad Mira, 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 mira Cuidado que te da electricidad, eh Mira, mira Eh, eh, que no puedo avanzar, Fargan No, ah, ahora, ahora Y ahora solo dejate caer Ey, Fargan Uy, lo tengo de pie y todo, eh Joder, que buena, eh Eh, 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 eh A mí te me relaja Vale, aquí hay que coger la bici Aquí hay que coger la bici No relaja, te he dicho ¡BLASTER! El pico ese Te lo quito yo a hostias Hay que coger la bici, eh Lo que tú quieras Vamos a pillar Lo tengo Le iniciamos Yo También te digo que es más fácil por la escalera Y tal, ¿sabes? Pues sí, también, pero bueno Pero como no se puede hacer la sucia ¡BLASTER! Más electricidad, tío ¡NUEVE-OCHO! Bueno, bueno, bueno Hombre, que me has intentado matar Que te crees que no lo he visto Madre mía, que malo Míralo Pero porque no quiero Vale, vamos ¡Eh, quieto! Estoy en el balcón del piso De abajo ¡Ay! Todo se ha caído como un peso muerto, tú Sí Y tú como un garbanzo Era garbanzo A ver, ¿por qué cojones no se ha quedado ahí, tío? Otra vez en el mismo puto sitio, tío Es que el subnormal mete justo el dedo gordo del pie, ¿sabes? En el mismo sitio Porque no te ha cortado las uñas Si te cortaran las uñas Mira Pero las uñas no son conductoras Fargan No, son transportistas Lo tengo Lo tengo No, no lo tengo Lo tengo jodido Su 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 majestad Te ibas a decir No te rías de mí, eh No te rías de mí que te pongo en llamas Ibas a decir Su majestad Lo entiendo Sí Su muerto iba a decir Quítate del medio Susanita tiene un ratón Me cago en tu vida Mira Bueno, estás aquí, eh Ni tan mal, eh Aquí, ¿dónde? Es un normal Ah, vale Yo te veía aquí, tío Está aquí, dice Que cojas el punto ya Que si no te voy a dar una hostia Que te voy a dejar tibio Te estoy esperando, coño Sí, sí, esperando No, no Estáis viendo, eh Puto subnormal El personaje Que es de acero Y que es conductor de la electricidad Conductor Sí, sí Su Conductor Su Bueno, Fargan, mira Eh, ya puedes correr No, no, no Corre, corre, corre Lo tengo Menos mal Porque hijo de la mina Me ha puesto una mina, tío Me ha puesto una mina, la rata Me ha puesto una mina, la rata Me ha puesto una mina, la rata Me llego a quedar ahí Y muero, ¿sabes? Vale, te voy a hacer lo mismo, Braster Como ha corrido Ha corrido por su vida Braster, en cuanto te lo pases No, no, no lo mates En cuanto te lo pases Tienes que correr Antes de que te explote la mina No, 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 no Porque esa mina Esa mina Esa mina me mata Esa mina me mata ¿Te va a matar? Que sí, que sí Ya te mataste tú solito Esa mina Esa mina me mata Porque explota Antes de que yo pase Por encima de ella Ah, vale, vale Bueno, ¿qué? ¿Cómo lleva lo de la... Es pega al pecho O a la espalda Lo tengo jodidísimo, eh Vale, mira, mira Tengo primera confianza en ti Y yo también, mira Si quiero, puedo Genial Quieto, eh Vale, vámonos Venga, vale Pero ¿por qué es tan rata? Aparta de mi camino Te voy a coger mi bici Braster, me cago en tu vida Escucho una bici bugueada Por ahí, tío ¡No te dejo! Me he dejado el intestino, tú ¡No, no, no, no! ¡Vete para atrás! ¡Para atrás, he dicho! Me he dejado el intestinaco, tú Uff No, mi bici, tío Mi bici, mi bici ¡Uff! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Fargan! Tu vida misma La vida misma ¡No! Uff Esto es solo para pros, eh Para proyectos Joder, tío No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Vale, tengo este ¡Oh! Te la ha jugado, eh Me lo he pasado todo Todo Y la finura No la quería hacer Porque no la salió a él De su... De su rabo, ¿sabes? Sí Hostia, es Fargan ¡Uff! Espera, espera, espera Uy No, no Es que he frenado aquí, tío Genial ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Espectacular Ha sido espectacular Vale, vale Me lo voy a pasar Porque ha sido tan espectacular Que me lo voy a pasar andando No se podía hacer la sucia, eh, tío Es verdad Pero no Te lo permito Te lo permito Porque ha sido un 10 en ejecución, eh Sí, hombre Es que eso no lo hace todo el mundo, eh Caer con el pecho La gente se le cae con el pecho De una manera normal Lo tengo, Braster Sucias nosotros, dices Vale, tío Yo también lo tengo Genial, Braster Continuamos Pues sigo disparándote, cabrón Por ejemplo ¿Dónde vas tan rápido, Braster? No vas tan rápido Alá Me he colado al balcón, tú Con las flores, Braster Donde tienes que estar Como rata que eres ¿Es tontito o qué? Esto sí que es tontito ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy! ¡Adiós, Braster! Hay mierda de arma ¿Cómo me escapo? ¿Cómo me escapo? ¿Por qué soy el puto amo? Escapando Braster sigue disparando por ahí Pero no sabe que Soy el puto amo Disparando Fargan Esa canción ¿Qué tal, tío? Es una canción Que me acabo de inventar Ahora mismo Ah, guay, tío Se llama Soy el puto amo Se llama Se llama Cántate el puto culo, ¿no? ¿Cómo? Cántate el puto culo ¿Qué? Tú entendido Cántate el puto culo Te he entendido Madre mía Se vocaliza bien, tío Aparte de gilipollas ¿Es sordo o qué? No, pero vocalizas Si no vocalizas, tío Mira cómo voy Haciendo un caballo Bueno, ¿qué tal, tío? El parque unión, ¿no? Bueno Estupendo Un poquito de electricidad Pero mira, no Es que esto no termina aquí Braster El tiburón vuelve Ah, vale, vale ¿El tiburón vuelve? El tiburón vuelve Vale, vale Bien, bien Vale Vale Coge la vista otra vez Se me ha dado la vuelta ¡Braster! El tiburón vuelve Estoy yendo ¡Chirimoyas! He rebotado y todo, tío Nos ha jodido Que has rebotado, rata Rata me llama, tú Pero Fargan Te veo como una chirimoya, tú Escúchame Que me está costando la vida Entrar por el puto agujero este de mierda A ver, espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa, Fargan Quídate, quídate Te he dicho que te quites ¡Hemos quedado tomando el sol los dos! ¡Eh! Que tengo policía ahora Escúchame Que esto Esto tampoco es tan difícil, tío ¿Está? ¿Lo tienes? Vale, cuidado Que hay que coger carrerillas, eh Carrerillas de cobardes, Braster Hostia, tío Sí, sí Bueno, 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 bueno ¡Ah! Lo tengo el siguiente Los Sprunt Son lo mío Los Sprunt Creo que ahora habría que ir Por... ¿Cómo lo llevas? ¿Te espero? Bien, bien, bien Lo llevo, lo llevo ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Te espero, te espero, te espero Por esperarte, tío Te espero, te espero, te espero Se me buguea mucho Se me está bugueando Fargan, se me está bugueando mucho Yo lo tengo, eh Lo tendría ya Vamos, en la meta Vale, vale Ya estoy llegando Vale Perfecto A ver, esto es sencillo Yo O sea, me lo estaba pasando todo antes A la primera A la primera Y solo por despistarme Solo por despistarme, tío Mi gozo en un pozo Escucha, escucha, escucha Que mi bici se cae al agua Y se va... Y me va a reiniciar, eh A la puta Espérate, dame un momentito Que la cojo otra vez Es que esto está temblando, ¿sabes? No para de temblar esta mierda Esta vaina, tío Esta vaina Cuidado, Fargan Pero céntrate No, no, es que no me quiero centrar Porque como voy sin carrilla Tengo que ir Ya, ya, ya Hacia el lado del Sprunt Que más cercano está Vale, 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 vale Buena, 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 buena Vale, buena Uy, tienes la bici flotando, eh Sí, sí, sí Es que eso ¿Vamos? Sí Creo que no lo cogemos, eh No, me reinicia Me reinicia Me ha reiniciado, Fargan A mí también Qué mentiroso Nata de cloaca, chaval Pero lo he cogido, lo he cogido No Lo he cogido reiniciando ¿Qué dice? Sí, sí Lo he cogido reiniciando De hecho, justo cuando me ha reiniciado O sea, me ha puesto la pantalla en negro Es cuando lo he cogido Me voy de la vida Pero lo tienes, eh Lo puedes coger, eh Me voy de la vida No me quiero hacer un NF, tío Hombre, pero Eso es hacer trampa, eh Si lo piensas Pero te he esperado en el final Yo podría haber seguido con la carrerilla Y hacerte NF ¿Seguro? Sí Eso Que lo vote la gente 100% seguro Que lo vote la gente Y si no me crees Métete un dedo al culo Eh, que lo vote la gente Por los comentarios Si no pensáis Que esto ha sido Votarlo, votarlo 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 Tú me has esperado Y yo como buena persona He dicho Vale, no le voy a hacer NF Ya, pero Él me ha esperado Y se ha caído por mi culpa Porque me ha esperado Bueno, te has caído Porque eres un fruto manco Pero te has caído Porque me has esperado No, me he caído Por mirarte a ti Se me ha ido la bici para atrás Mientras se miraba Pero bueno, da igual, Braster Si has hecho la sucia No te lo has hecho, tío Una pena, tío Braster, rata sucia Podéis ponerlo con los comentarios Y ya están, tío Un ratón de cloaca, tú No pasa nada, tío Braster Un ratón de cloaca, tú ¡Suscríbete!